En un esfuerzo por proteger a los trabajadores del área de limpieza pública del frío intenso, la Municipalidad Distrital de Chilca, a través de la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, realizó la entrega de casacas especialmente confeccionadas. Tratando mal a nadie, estamos aperturando, por ahí hay siempre dos, tres que siempre vienen a visitar la oficina, en ese sentido nosotros las escuchamos y como personas razonables estamos dando la solución. Este era un compromiso de este año, espero de alguna manera que esta casaca de alguna manera les ayude para seguir haciendo sus labores y obviamente, seguramente va a haber más situaciones que lo estaremos hablando. La oficina siempre va a estar abierta y seguramente el señor alcalde les va a comentar las novedades que viene. Muchas gracias y estamos en eso. Muy amable a todos. La entrega estuvo a cargo del gerente municipal, arquitecto Robert Crisóstomo, acompañado por el gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Tito Orellana, en representación del alcalde César Damas. Las casacas, confeccionadas con doble forro, están diseñadas para brindar protección contra el frío y cuentan con dos cintas reflectivas de seguridad, lo que permitirá que los trabajadores sean fácilmente visualizados durante la noche o la madrugada mientras realizan sus labores. ...trabajadoras y trabajadores de limpieza. Está una casaca acolchada también para aliviar el intenso frío correspondiente de nuestras mamitas, de cierta forma también que son parte del área de limpieza de nuestro distrito. Durante la entrega, el gerente municipal destacó la importancia de esta dotación de casacas, señalando que es necesaria para conservar la integridad física de los trabajadores ante el aumento del friaje. Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores. Estas casacas no solo los protegerán del frío, sino que también mejorarán su visibilidad y seguridad mientras realizan su importante labor para mantener nuestra ciudad limpia, indicó el arquitecto Robert Crisóstomo. Sí, esto pues es un compromiso ya de la gestión. Este año lo que hemos podido un poco atender el pedido de nuestros hermanos de limpieza es dotarle con una casaca para estos intensos días de frío. El día de hoy estamos cumpliendo con todos los trabajadores. Esperemos pues que con este apoyo de la casaca ayude mucho pues a los trabajos del día a día. Correcto, es también parte pues del compromiso a nuestro señor alcalde, el ingeniero César Damas. Sí, efectivamente, este compromiso pues es directamente de parte del ingeniero hacia los trabajadores. Correcto, muchas gracias.